Aquí estamos en Wildwoods, hoy día 13 de agosto del año 2016. Ahí está Astrid, Franco, David, Daniel, Isabella, Walter, Lucho. Pasando un lindo sábado en Wildwoods. A ver dónde está Lucho, oh ya, Lucho está por allá con Franco. Super caliente, más de 90 grados Fahrenheit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.